Chivo como te Chivo chivo Chivo, 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 Chivo... ¡Ay! ¡Niadyokse mi her выдera omeyiba! Fueraónia! Ayy! ¡Andinherén Viori, nandin! ¡Pereguen a Rajén! ¡Akaju kita moa Adani! ah elon diori nade itu hayan inbuimo no eh eh nade diori mbijo uwe tu tiganan wabono teo si ufa eh nade da hindi na yento kiumbo tu tebya tu baere ah yagri gandete uv eh nande uwe eh tu le chiedia tu etete ando baie ay eh eh nade uwe nato chiedia tu etete kua mendi eh Ah Y Ah Ah No, 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 no. . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si tiendes un trabajo de nosotros, no se supone que las respuestas. ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Va qué ha convertido en Dior con el menudo? ¿Qué ha convertido en Dior? ¿Por ti que se ha convertido en Dior? ¿Qué ha convertido en Dior? Yo quiero que los ayuntes del destino. Estoy seguro que es nuestro futuro. Ya sabes? Pero que tenemos que terminarlo con los amigos. No, HELP. ¿Sabes? Si. Es tu vida. ¿Crees que no tienes que la vida? Sí. ¿No te玉as? ¡Suscríbete al canal!